... ... ... ... ... ... Nos organizamos, dale, dale. Nos ordenamos, dale. Nos ordenamos, dale. Nos ordenamos, dale. Esperamos que no lo hago mas. ¡Gol! Vamos, vamos, voy a joder, dale, dale ¡Oh! ¿Lo hiciste en el meso? Está cargando, amigo ¿Eh? ¡Gol! 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 Te envió a la Tierra Hasta mi me agarró de sorpresa, boludovre Porque está escuchando a Tincho Si, yo sé que vale Pero me agarró de sorpresa ucks La parte final cuando la pelota cae y cuando le pega ¿Sí? 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 Podés jugar para adelante, ¿se puede? Es válido Es lo mismo, estás jugando para adelante ¿Sí? ¿Se puede? Pelota, pelota Ahí va, ahí va, ahí trae Kibutovsky Está bien, Simo, está bien, dale, dale Yo también me sorprendí, ¿verdad? Me sorprendí No, justo te pregunté el celular, boludo Ponemelo a cargar Pero no cargaba, boludo Ponemelo a cargar vos después Tiene batería igual ¿Eh? ¿Y está bien o no? Dura Con 54 te da para hacer cosas Bueno, tampoco patando Sin falta, sin falta, sin falta, bien Tranquilo, tranquilo Bien, bien, bien Tranquilo, bien Listo, listo Tranquilo, eh Bota ¡Vamos¡ ¡Vamos¡ ¡Vamos, vale, vale! ¡Vamos, regala, regala! ¡Vamos, regala! Dale, dale, dale. Cerrate, juego, cerrate. Vamos a hacer los goles. No, no, al revés. ¡Fue! 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 ¡Ima! ¡Fue solo, Ima! Sí, ¿no? Se nota mucho ahí en la cámara. Pelota, pelota acá. Sí, contra un poquito más. Sí, contra un poquito. ¡Fue solo, Ima! ¡Fue solo! ¡Fue, fuera! ¡Muy rápido, eh! Pero, ¿vá o no va? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Chelo. Yo después la busco en Facebook. Ahí va. ¿Vos no me decís que la borre? ¿La borre y queda en Facebook? Sí, sí. La semana pasada las bajé de Facebook. ¿Me buscás? Las busqué y las bajé, sí, sí. De una. ¡Bien, Juaco! ¡Bien! 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 Sí, dos una se le me doy. ¡Bien! 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 ¡Bien, Octa! ¡Bien, Octa! ¡Gracias! ¡Los miembros que no lo explican! ¡Los miembros que no se pueden hacer! ¡Los miembros que no se van a hacer! ¡Los miembros que no seES! ¿Qué es eso? No termino Iván de Pacino! ¡No hay tiempo de arrancarlo! ¡No hay tiempo de arrancarlo! Se sacaba porque va a perder un poco de ahí. Si, si no, hasta acá. Aparte, hay que recolar. Hay que recolar para correr. ¡Bien, Simo! ¡Bien, Simo! ¡Está bien, está bien! ¡Dale! ¡Paremos la pelota si tenemos tiempo! ¡Simo, animate! Sí, a mí es un gran terreno, te estoy re feo. ¡Dicomina! ¡Dicomina! Ah, pero no es tanto. No, pero sí, se me va a hacer algo. Pensé que era peor. Está bien parado, fue viral, ¿eh? Está bien más blanco. ¡Caro! ¡Caro! ¡Bien, Bien, Bien! ¡No, por favor, Don Pazcas! ¡Arriba! ¡Mate! ¡Bejalar! ¡Matele, vieja! ¡Dale! ¡Mate! ¡Partido, viejo! ¡Está bien parcido!" ¡Está bien parcido, viejos! ¡Está bien parcido, dale! ¡Adiós, viejo! ¡Hasta ahí, ¡Vamos! ¡Vamos! Se mata adentro che Acá, 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 afuera, eh. Acá, acá, afuera, vale, 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 vale. Que va para acá, dale, eh. Va para acá. Guapo, vamos a la izquierda, no te pasa. Vamos a la izquierda. ¡Suscríbete! 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 Se cae la risa Yo nunca paré Yo estoy desfimando Se cae la risa 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 Se cae la risa